Hola muchachas de Ram por este lado, vamos a hablar hoy un poco de Xiao, el pequeño Yasaka de Yasaka, no me acuerdo como era el nombre que les había puesto Xionglea a los defensores que solamente quedaba yo, en fin, vamos a hablar un poco de este personaje, equipos, Wills, etc. para él. Todo lo que voy a decir en este video es estadísticamente hablando, así que si alguien tiene cualquier tipo de duda me la deja en comentarios, y si tiene una diferente opinión también me la puede dejar en comentarios por el tema de que para Wills y demás, normalmente se difiere muchísimo entre opiniones. Vamos a empezar como siempre por el tema de sus básicos, que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no me salió el sexto? ¿Me está boludeando? Son 6, claro, eso es. 1, 2, 3, 4, 5 y... 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, Jesus, ¿cómo tarda en salir el último? La animación tarda demasiado en hacerse, entonces si no estoy acostumbrado a cliquear tan rápido por el tema de ser un Mind DPS Ningguang, entonces es como que no salía el último ataque, que es este que salta encima de la lanza. Por otro lado, su ataque cargado es simplemente esa puya hacia adelante y después el golpe en área, y bueno, está bastante bien el personaje en general. Vamos a darle a la C para poder seguir hablando de sus talentos. Por otro lado tenemos su E, que es el ciclón de viento Lemniscático, tiene un nombre Oshibla, así que va a ser la E a partir de ahora hasta el resto del video, que básicamente lo que hace es darnos un dash que inflinge daño a Nemo a todos los enemigos que atraviesa, y esto puede activarse tanto en el aire como en la normalidad, simplemente caminando y demás. Esta habilidad tiene un total de dos cargas y tiene un CD bastante interesante de 10 segundos y pega bastante la verdad. Básicamente, para que la vean rapidito, es simplemente este dash, que se puede redireccionar simplemente apuntando a la cámara y también se puede usar en el aire. Está bastante, bastante bien la verdad. Ahora vamos con el tema de su ultimate, que es la parte más jugosa de Xiao y lo que más juego da a este personaje. Básicamente lo que hace Xiao es ponerse la máscara de Yaksha y se da tanto una mejora de capacidad de salto, empieza a saltar más alto, que ya vamos a hablar de eso. También mientras dura la habilidad, el alcance y el daño de los ataques de Xiao pegan más, y por otro lado todo su daño se convierte en Anemo. Esto no se puede imbuir con otro elemento, como por ejemplo con una habilidad como la de Chong Young o el ulti de Bennett en C6, etc. Aparte, en esta forma, Xiao va a estar perdiendo vida constantemente por el tema de que está ganando daño. Esta habilidad es la única del juego que tiene una energía elemental de 70 y es bastante complicado de cargarla si no sabes muy bien cómo funciona el personaje y por eso está guía. Básicamente la pérdida de vida es 2% de vida por segundo, la duración es de 15 segundos y el CD es de 18, cosa que es bastante, bastante para menos de si la sabemos timear. Por otro lado tenemos su primer talento de utilidad que es Conquista del Mar Doma Demonios. Básicamente lo que hace es que al estar bajo el efecto del ulti, el daño infligido por Xiao se incrementa un 5% y después su año continúa aumentando en un 5% cada 3 segundos hasta el final de la habilidad. Esto hace que si tenemos 15 segundos de ulti, hace que solamente pueda aumentar unas 5 veces, por lo tanto llegará al máximo de la habilidad y claramente esto es 5 por 5, 25, así que bueno, 25 de bono de daño máximo. Por otro lado tenemos Desintegración Caída Celestial que hace que cuando usamos la E aumentamos un 15% el daño infligido en los siguientes ciclones de viento, o sea las otras veces que usamos la E durante 7 segundos. Este efecto se puede acumular un máximo de 3 veces, cada vez que se obtenga una nueva carga la duración de este efecto se reinicia. Esto nada más es importante si lo tienen con la primera consideración, si no me equivoco. Vamos por otro lado con su último talento de mundo, que básicamente hace que todo el equipo tenga un 20% menos de coste de aguante al escalar, cosa que está bastante bien y ojalá esta espacial la tuviera Zhongli. Por otro lado en sus constelaciones vamos a ser muy breves, la primera simplemente nos da un punto a la E, la segunda hace que Xiao cuando no esté pegando y demás esté fuera del equipo, o sea estamos usando otro personaje, gane un 25% adicional de recarga de energía. La 3 simplemente aumenta en 3 puntos la habilidad de nuestra E, la cuarta constelación, perdón no me salió la palabra por algún motivo, hace que cuando la vida de Xiao baje del 50% obtengamos un 100% bueno de defensa que es bueno meh. La quinta por otro lado hace que suba nuestro ulti en 3 puntos y por otro lado la sexta hace que mientras que Xiao está bajo los efectos de su ulti, golpear a 2 o más enemigos con su E genere una carga adicional y elimine su CD en un segundo, durante un segundo. Es bastante bastante buena la sexta constelación pero en general es un legendario y mi canal está orientado a contenido free to play. Así que vamos a hablar ahora de artefactos, en artefactos no hay mucho que discutir, dos partes de Sombra Verde Esmeralda, el Virision y por otro lado dos partes de Gladiador. Obviamente vamos a buscar probabilidad de crítico y daño crítico, el resto de defensas obviamente si puede ser ataque mejor, pero bueno en vida obviamente en flor vamos a buscar vida, pero en general ataque en la copa obviamente daño a Nemo porque como ya vimos su ulti hace que todo su año se convierta en a Nemo, cosa que es muy muy buena. Y por otro lado en la cabeza vamos, en el Goyo o como le quieran decir vamos a intentar buscar daño crítico porque es lo que más falta nos va a hacer. En cuanto a armas vamos a intentar buscar obviamente el Halcón de Jade, el arma promocional que salió con él es probablemente una de las mejores, pero por otro lado si no la tienen pueden usar por ejemplo la lanza de Faonius que es una muy buena opción de free to play. La otra lanza que no es el prototipo estelar, la otra que genera daño físico pero esa es bastante peor por el tema de que queremos que todo su daño sea Nemo. Y por otro lado si vamos a F3 en el Gachapon tenemos también el Staff of Koma que les voy a dejar un video en la descripción hablando sobre como todas las lanzas van bien para Xiao y demás, cuáles van mejor y demás. La lanza lítica también va bastante bien pero necesitamos tener varios personajes de Lijue y demás, cosa que no recomiendo tanto porque ahora vamos a hablar de sus builds. En general esta como saben es la cuenta de mi hermano, él tiene legendarios que yo no y demás, vamos intentando complementando para tener el mejor contenido en el canal. Y en general mi hermano tiene muy muy buenos stats con su cuenta, pero la mayor mecánica da igual las stats que tengas con tu cuenta en Xiao si no lo sabes jugar. Básicamente cuando tiramos el ulti que es esta animación lo que tenemos que hacer es saltar y no llegar al máximo como están viendo acá, simplemente saltar y pegar antes el click. Esto requiere bastante práctica y como yo no he jugado lo suficiente al personaje simplemente a mi hermano no la tengo, pero básicamente Xiao tiene dos tipos de salto. Pero al que tienen que intentar llegar es básicamente al que tiene la altura de esta farola aproximadamente o el pilar de Zhongli si tienen también pueden ponerse a practicar de esa forma. ¿Por qué? Ustedes al maxear los talentos de Xiao pueden ir a maxear el básico, cosa que es recomendable pero no la mejor en mi opinión por el tema de que el ulti también nos da el hecho de aumentarnos el daño ataque cargado normal y descendente. Que es literalmente lo que hace el básico solamente que vamos a estar siempre intentando estar con el ulti. Esto es muy muy útil por el hecho de que si mejoramos esto tenemos dos tipos de daño en caída. Que no me acuerdo muy bien en qué parte de la descripción salía, creo que en el básico. Daño en caída esto. Tenemos el impacto de caída baja y el impacto de caída alta. Como ven es un porcentaje bastante distinto, es un 70% de diferencia de daño. Y la diferencia es esa pequeña altura que como les dije pueden comparar estas faroles, pueden comparar por ejemplo, bueno prácticamente todas las faroles del juego. Pueden si no compararlo con el tema del cartel que está acá arriba también, este cartel que ven flotando ahí arriba de la cerveza y demás. Bien, pueden usar eso para hacerse la referencia de a qué altura va bien el tema del ulti de Xiao y cuando tienen que darle de vuelta al click hacia el piso. Otra cosa interesante es que cuando Xiao cae de cualquier altura, si va en plugin, o sea haciendo esto, lo de caer en girito, no recibe daño independientemente de la altura que sea. Cosa que está bastante bastante bien. Por otro lado, en cuanto a equipos y demás para él, quería darle ajustes a equipos pero no podía. Vamos a intentar sí o sí tener un personaje de anemo. Si no tienen a Jin, si no tienen una buena sacarosa, usen al protagonista, al traveler. Usenlo en anemo, ¿por qué? Porque al tener consonancia de anemo, primero generamos muchísimo menos gaste de aguante, cosa que viene muy muy bien. Por otro lado, generamos muchísimas más artículas de anemo para recargar el ulti de Xiao, que como ya vieron es 70, es bastante bastante alto. Y por otro lado, si tienen a Benty, es literalmente Dios ese combo por el hecho de meter el ulti de Benty, meter el ulti de Xiao y simplemente empezar a pegar el Pluji. Por otro lado, en cuanto a personajes para ayudarlo, jugar con Zhongli o por ejemplo Xingyang, para si querés tener el buffo de fuego, y Bennett. Bennett me parece con diferencia el mejor support para llevado por el hecho de que lo cura, lo mantienen un porcentaje bajo de vida, pero al mismo tiempo no tan bajo. Solamente que lo tienen que tener C1, que por ejemplo en el caso de la cuenta de mi hermano, no es el hecho porque él lo tiene a Constelación 0. Pero bueno, Constelación 1, Bennett es, como ya vieron en el video de ayer, uno de los mejores personajes del juego. Así que bueno, básicamente les recomiendo tener un healer muy potente, como puede ser Bennett, como puede ser Jean. Jean es el perfecto dentro de todos, si no tenemos a Benty, por el tema de que lo gelea de 100 a 0, de 0 a 100, perdón. Entonces toda la vida que perdamos con el tema del ulti, daño recibido y demás, va a recuperarse instantáneamente. Y aparte nos da ese bueno de daño a Nemo, de recarga de energía a Nemo, perdón. Y al mismo tiempo el tema de la pasiva de consonancia de a Nemo, que hace que gastemos menos aguante en general. La consonancia elemental, por si alguien no lo sabe, es que el coste de aguante se reduce en un 15%, perdón. El coste de aguante se reduce en un 15% y al aumentar la velocidad de movimiento también en un 10% y reduce un 5% al cede de las habilidades, cosa que está bastante, bastante bien. Por otro lado, recomiendo usar dos personajes de fuego por el tema de aumentar un 25% el ataque. O también pueden usar, por ejemplo, a Dayona y Chi-Chi o Dayona y Kaeya, etc. para darse ufos elementales. Y también aumentar un 15% la probabilidad de crítico contra los enemigos afectados por Cryo, que es lo que yo hago, por ejemplo, en mi cuenta con mi Zhongli Mine DPS. No mucho más, muchachada. La verdad que en cuanto armas eso, intentan buscarle probabilidad de crítico o daño crítico. Prácticamente cualquier lanza de juego le viene muy bien y recarga de energía también viene bastante bien. Así que nada, si tienen cualquier tipo de duda me la dejan en comentarios. Si les gusta el contenido de Genshin Impact, suscríbanse al canal. Se sube contenido de Genshin absolutamente todos los días porque tengo un puto problema con este juego que es que me encanta. Y por otro lado, si les ha gustado el video, les ha sido de ayuda y demás, denle un me gusta que viene bastante bien. Tanto para mí motivarme a seguir haciendo más videos como para las estadísticas de YouTube, aunque creo que no inflébile mucho. Pero bueno, es lo que hay. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!